Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por la calle gris It wandered in the lift with Jesus And it was a nice and evil's hand And it's a wonderful Jesus' kindness Since it wandered in the lift with him No me gusta, eso no me gusta Yo sin ti no cuento más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es estar en tu corazón Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mi Dime que puedo ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta ¡Suscríbete! 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 Lora don't come, pasa vanila y cos Ay, mi arruba tan estimada Pasa sanicolas, promen y bajcas Ay, mi arruba tan estimada Ay, playa bonita Ay, mi arruba tan estimada Una cubomera que hay la farruba Se tanifican, no está la luz, no es cultura Ay, mi taché limita y lora corzón Mi taché limita y fibonero, lora arruba también Mi taché limita y lora corzón Mi taché limita y fibonero, lora arruba también A, playa, si es bello el boneiro de isla con mi estima A, playa, si es bello el pan con mi agua que lo comina Ay, mi arruba tan estimada Hasta me quibonero, la voz antes Dilo porque esta voz nunca fue a mi lado Van reunirte en mi barrio Ripití el costan que ha pasado en pasado Bamba, 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 bamba Mi taché limita y fibonero, mi taché limita y lora corzón Mi taché limita y fibonero, lora arruba también Mi taché limita y lora corzón Mi taché limita y fibonero, lora arruba también A, playa, si es bello el vino el salto a esta isla con mi estima A, playa, si es bello el pan con mi agua que lo comina Mula cuando llegado, no se llega a mi isla Por eso hubieros el feldo, un paso a buena vista Quigo cuco que mamita hacia aquí bó Bota llegados tanto que queda aquí bó No está leper, un rato sal y baila mam con mi Banta arriba, banda bó Munda, kubo que Muelo en translate otra banda lora Pundumbé Fibonero, mi taché limita y fibonero, mi taché limita y fibonero No está leper, un rato sal y baila mam con mi Banta arriba, banda bó Munda, kubo que Muelo en зовут tanto otra banda lora Pundumbé Fibonero, mi taché limita y fibonero, mi taché limita y fibonero Quigo cuco que mamita hacia aquí bó Bota llegados tanto que solo está en el corazón A veces peleo arupa de isla pumistima A veces peleo pang kumiawo kilobomira A veces peleo puneño de isla pumistima A veces peleo pang kumiawo kilobomira A veces peleo pilari a las isla pumistima A veces se levantó mi agua que lo comido